esto es un ford fiesta del 2014 y me estaba presentando unos unos problemas con el aire acondicionado y les voy a decir que fue lo que yo pues que cheque que verifique y que fue lo que me funcionó de todas las posibles este pues fallas que pudiera tener el sistema del aire acondicionado pero el mío constaba de que cuando yo estaba el prendía el aire acondicionado prendía enfriaba pero de repente dejaba de enfriar y yo escuchaba cuando clic clic el compresor estaba prendiendo y apagando a cada rato entonces pues lo primero que hay que verificar es el relay porque eso tiene un fusible y también tiene un relay y este relay lo encontramos aquí yo lo cambié yo no pues no tenía manera de cómo verificar si estaba bueno o malo vas a ver que este es el diferente esto se encuentra en el manual de usuario del carro pues aquí encontré que este era el relay pues fui a una tienda de repuestos y llevé el fusible y me dieron pues el equivalente no es original estamos viendo que es diferente pero la cuestión de caso fue que siguió este relay lo que es el clutch relay que eso es el cloche del compresor pues eso es lo que lo activa y lo desactiva pero la cuestión de caso fue que siguió con la misma falla siguió con la misma falla y pues no se arregló entonces pues lo llevé a un sitio donde verifican aire acondicionado y pues la persona le chequeó la presión la presión estaba muy buena pero aquí estamos viendo que este mes se supone que estuve en el 35 me bajó un poquito pues porque les voy a explicar ahora donde perdí un poquito de refrigerante pero la cuestión de caso es que cuando la persona lo chequea en el taller me dijo mira fuga no es así que tiene que ser un problema eléctrico o del compresor porque pues está activando pero esto es como cuando uno va al doctor que cuando va con esa falla allí se comportó en el taller perfectamente no falló entonces pues me fui seguir verificando y entonces pues le cambié el filtro que tienen el habitáculo aquí adentro que les voy a decir dónde está el filtro está aquí abajo hay que quitar esta esta plaquita aquí y entonces ahí atrás este filtro que no lo haya hecho yo lo hice por primera vez aquí arriba te voy a dejar el link de cómo lo hice cómo se cambia y pues aunque no es tan sencillo pero tú lo puedes hacer tú mismo pero le cambié el filtro y como quiera seguía apagándose el aire de repente tú ibas corriendo por ahí para abajo y te dejaba sin sin aire acondicionado tienes que abrir las ventanas porque se ponía súper caliente dentro del carro así que seguir verificando y aquí hay una pieza que fue la que me funcionó desde que verifique esto y está aquí esto vamos a ver si hacemos zoom dónde está vamos a ver que no la veo, mira aquí esta que está aquí esto se llama el presostato esa que está ahí, esa piecita tú la desenroscas cuando tú la desenroscas tiene una barbulita ahí para no permitir que se vacíe completamente el sistema de gas la presión que no se vacíe pero en el huequito que estuve como estaba incómodo pues perdí un poquito de gas y por eso es que me está marcando porque él estaba un poquito más arriba del 35 y pues estuvo un ratito botando un poquito de gas pero la cuestión fue que yo lo saqué ese presostato pues dije déjame verificarle este cómo es esto lo saqué, lo limpie con W40, limpie el donde se conecta, limpie los conectores con W40 lo volví y lo conecté y ya llevo como una semana y media que no me ha fallado el aire acondicionado y pues después cuando tenga tiempo voy a reemplazar la pieza pero sé que el problema está en esta piecita que está aquí eso que está ahí, que se llama el presostato que es una pieza tampoco es muy cara vale como 20 y pico de dólares he visto en el internet pero eso es lo que le manda la señal al compresor de que si tiene refrigerante o si tiene pues presión de gas y eso y entonces eso es lo que lo prende y lo apaga, lo activa y lo desactiva así que si estás teniendo un problema de que tu aire acondicionado está dejando de enfriar y se prende y se apaga y de repente enfría bien frío porque también tienes que checar que si no tiene gas pues esa barbulita ahí es lo que verifica que si tiene gas o no tiene gas entonces pues no va a prender el compresor pero si ya tú estás viendo que verificaste que tiene gas y verificaste el relay del fan clutch digo del compresor, el cloche del compresor y el relay está bueno pues casi todos los carros he visto que tienen de alguna manera ese sensor pues para medir la presión así que espero que esto les sirva, lo comparto porque sé que había buscado mucha información muchas veces había buscado información y no encontraba casi nada y menos de un Ford Fiesta del 2014 pero desde que hice eso pues la verdad el caso fue que me ha funcionado y el aire acondicionado no me ha fallado no me ha vuelto a fallar voy a reemplazar después esa pieza cuando la consiga pero ahora mismo me funciono no sé si era que no estaba haciendo contacto no sé si es que los cables estaban fallando un poco pero desde que la limpié y la volví a conectar otra vez mi problema se ha solucionado a nivel de que tenía una cita con un técnico de aire acondicionado que había sacado una cita y la cancelé, la verdad el caso la cancelé porque pues ya sé lo que es y entonces pues la pieza veo que yo mismo la puedo reemplazar y pues lo voy a hacer yo mismo así que espero que les ayude compártelo si crees que le puede ser útil a cualquier persona y chequeamos el próximo video bye